Con sentimiento, Luini Martínez Todavía no puedo creer, que ya no estés aquí Solo le pido a Dios, que te tenga un buen lugar Siempre yo te extrañaré, tenlo por seguro Es difícil de aceptar, que tú ya no estés aquí Tu ausencia deja un gran dolor, que es muy difícil de aguantar Pero en vez de decirte adiós, es hasta luego Te fuiste sin decir adiós, destrozando mi corazón Hoy lloramos, tu partida, causando un gran dolor Te fuiste sin decir adiós, destrozando mi corazón Hoy lloramos, tu partida, causando un gran dolor Este donde esté, siempre vivirá Siempre yo te extrañaré, tenlo por seguro Es difícil de aceptar, que tú ya no estés aquí Tu ausencia deja un gran dolor, que es muy difícil de aguantar Pero en vez de decirte adiós, pero en vez de decirte adiós, es hasta luego Te fuiste sin decir adiós, destrozando mi corazón Hoy lloramos, tu partida, causando un gran dolor Te fuiste sin decir adiós, destrozando mi corazón Hoy lloramos, tu partida, causando un gran dolor Ay, 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 ay Ay, 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 uoh, uoh Dios mío, dame fuerza Para seguir soportando esta ausencia Música